¡Hola weis! Aquí estamos en un nuevo tutorial de Minecraft y en esta ocasión lo que os quiero enseñar a construir es un stand de pociones totalmente automático. A mi la verdad que me encanta, es muy sencillo, es mucho más simple que el del señor Tango Tech, pero también es verdad que consume muchos materiales, o sea que no lo hagáis si no tenéis bastantes recursos puesto que hace falta bastante hierro y bastantes materiales, aunque a la vez es muy simple y compacto. Voy a enseñar cómo funciona. Pues bueno, aquí hay una mesa de crafteo y lo primero que se suele hacer es craftearte unos frasquitos de agua, ¿no? Así que cogemos aquí y crafteamos unos frascos de agua y una vez que tenemos los frascos de agua, pues rellenamos las botellitas, rellenamos los frascos en el agua y en el primer cofre aquí, si nos faltase alguna botella, pues las íbamos a meter para rellenar nuestro cofre. Voy a sacar estas pociones que están aquí. Y ahora, si venimos de aventura, venimos cansados y no queremos estar pues viniéndonos a la parte de atrás y queremos tener la parte de atrás tapada obviamente y rellenar los soltadores manualmente, lo que debemos de hacer en este caso es abrir esta trampilla que tenemos aquí y colocar todos nuestros objetos en este cofre. Vale, yo voy a abrir el cofre y meteré pues las verrugas abisales. Bueno, en teoría puedo meter cualquier cosa que me dé la gana. Voy a meter todo esto. ¿Y qué va a pasar? Veis que los objetos están desapareciendo. Que los objetos que sean iguales a los que están en los marcos, ¿vale? Se van a filtrar automáticamente en los soltadores y se van a quedar ahí guardados. Y los objetos que no pertenezcan al stand de pociones van a venir a este cofre de aquí y se me van a almacenar por si acaso yo imaginaros que vengo de aventura con un montón de cosas de este estilo, ¿vale? Lágrimas de gas, etcétera, etcétera. Vengo y las meto ahí, pero me equivoco y meto una espada de diamante. Pues no pasa nada, me vengo simplemente aquí al principio y sabré que todos los ingredientes se me han filtrado bien, pero la espada de diamante va a estar esperándome en el primer cofre, con lo cual la puedo recuperar en cualquier momento, ¿vale? Pues ahora yo voy a seleccionar el material para construir mi poción. Voy a hacer una poción de fuerza 2 y, por ejemplo, digo, bueno, necesito una verruga. Ahora escuchar. Ahí está. Cuando pones la verruga bisal o el primer material de tu poción, suena la canción de Zelda y mirar que ahora la verruga está esperando ya en el soporte para pociones. Pero la poción no se empieza a hacer hasta que yo no selecciono el segundo ingrediente. Así que yo ahora cojo y digo, bueno, poción de fuerza, necesito polvo de llamas. Entonces le voy a dar ahí y mirar que ahora la luz se va a encender, ¿vale? Ahí está, a esperar. Las botellas caerán y la poción empezará a cocinarse. Pues ahora digo, quiero que sea de fuerza 2 y para no tardar más no le voy a poner el splash, la polvora, aunque podría. Pues ahora veréis que cuando la poción acabe de cocinarse, cuando entre lo que viene siendo el polvo de llamas y la piedra luminosa que he puesto, si no me equivoco, la luz se va a apagar, va a volver a sonar la canción de Zelda para avisarme de que las pociones han terminado de hacerse y automáticamente las pociones van a caer al cofre. Yo no tengo que hacer nada, con lo cual este sistema me permite dejar una poción cocinándose, irme a otro lado de la casa, irme de aventura, hacer lo que quiera y cuando venga tendré la certeza de que las pociones van a estar terminadas y metidas en este cofre. Ahora os lo voy a mostrar, cuando acabe el polvo de piedra luminosa, que no me sale el nombre, me sale la lengua la traba, joder, esto no puede estar, pues veréis que automáticamente la luz se apagará, el stand de pociones se quedará vacío y las pociones van a caer al cofre sin que yo haga ni toque nada y además se va a escuchar la canción, así que me voy a callar para que luego escuche yo. Exacto, perfecto, pues mirad, ya han terminado las pociones, la luz se apagó, la canción terminó y ya está Wiss, es muy simple y es muy sencillo, así que sin más dilación os dejo con el tutorial, espero que lo disfrutéis, que os guste y que sepáis valorar el esfuerzo con un like bonito y precioso. ¡Hasta ahora! ¡Hola Wiss! Ya estamos en el primer paso en el cual vamos a construir la base de nuestro sistema de pociones automático. ¿Y cómo? Lo primero que tenemos que hacer es una base de 20 bloques de largo, ¿vale? Empezando desde una esquina hasta la siguiente esquina, hay 20 bloques de largo, justo detrás pondremos una pared de 3 bloques de alto y un techo donde acaban los 3 bloques de alto que puede ser del tamaño que queramos, como ahí mirad que yo he hecho un techo más amplio. Muy bien, pues nos venimos a la esquina donde hemos empezado a construir nuestra base y mirad, en la primera fila, ¿vale? En el segundo bloque rompemos y rompemos hacia abajo, ¿por qué? Porque aquí es donde va a ir nuestro cubito de agua, fijaros que está en el segundo bloque, que es donde vamos a llenar todos nuestros frascos para nuestras pociones. Como bien sabréis, con un solo cubo de agua se pueden llenar todos los frascos de pociones que se nos vengan ganas de manera infinita, no hace falta tener agua infinita. Muy bien, pues para tapar el flujo de agua en la parte inferior pondremos una mesa de crafteo o de trabajo, ¿vale? Por si queremos aquí craftearnos nuestros frascos de agua. Antes que nada voy a comentar los materiales que necesitamos para este primer paso. 14 lámparas de restón, 14 botones de piedra o de madera, 14 marcos, 5 cofres normales, una mesa de trabajo o de crafteo, 2 cofres trampas, un soporte para pociones, 14 soltadores, un cubo de agua, 16 tolvas y una trampilla. Muy bien, nos habíamos quedado en la primera fila, en el segundo bloque y ahora nos subimos en la segunda fila hasta el tercer bloque, lo veis, y aquí rompo estos dos huequitos. En el primer hueco irán de lado dos cofres trampas, dos cofres trampas de lado y en el tercer hueco que es este irán dos cofres normales también de lado. Muy bien, ahora mirad que estamos en el cuarto bloque de la primera fila, aquí tenemos que poner un cofre normal, ¿vale? 1, 2, 3, 4, cofre normal. Ahora nos venimos a la parte trasera y le tenemos que colocar un hopper en ese cofre normal, ¿vale? Ponemos un hopper mirando hacia ese cofre normal, perfecto. Bueno, ahora desde aquí a atrás se puede hacer. Ponemos encima de este hopper el soporte para las pociones y ahora debajo del cofre normal, que es este que he puesto a la izquierda, quito el bloque que hay y pongo un hopper mirando hacia el soporte de pociones. Así, ¿veis que se me queda el primer hopper mirando hacia el soporte y el segundo de la parte inferior mirando hacia el cofre? Muy bien, perfecto. Ahora me vengo otra vez a la parte delantera y siguiendo este cofre dejo un hueco, una línea entera como hueco y me voy a la siguiente y lo que tengo que hacer es romper toda la parte inferior dejando dos bloques al final. Los dos últimos bloques, el 19 y el 20, no los rompo y voy a sustituir todos estos huecos de aire por lámparas de reston, perfecto. Justo encima de las lámparas de reston voy a poner botones del material que se nos vengan ganas. Esto simplemente es para hacer que los dispensers me lleven los objetos al soporte a través de las tolvas. Muy bien, y encima de los botones voy a poner marcos. Genial, en el cual vamos a indicar qué botón tiene, qué componente para hacer las pociones. Creo que me estoy explicando un poquito raro, pero se me entiende que es el objetivo de todo esto. Muy bien, en el bloque 19, justo donde terminamos de poner nuestras lámparas de reston, arriba tenemos que quitar el bloque del techo y nos venimos a la parte de atrás y colocamos dos cofres normales. ¿Para qué? Pues para poner aquí una trampilla, a ver, tal que así, ¿vale? Y si aquí tenemos más techo, más líneas de techo, poder abrir la trampilla y acceder a nuestro cofre. Y este va a ser el cofre en el cual se tire la basura para reciclar o en el cual se metan los objetos a los dispensers. Muy bien, ya esto lo habréis entendido si habéis visto la primera parte del vídeo. Genial, ahora nos venimos a la parte de atrás y fijaros lo que tenemos que hacer. Tenemos que colocar soltadores, ¿vale? Soltadores, no dispensadores, justo encima de cada lámpara de reston, ¿vale? Mirando hacia arriba también. Pues voy a colocar todos los soltadores mirando hacia arriba encima de las lámparas de reston. Y ahora necesito las tolvas. Tengo que colocar la primera tolva encima del stand de pociones. Voy a ver si lo consigo. Ahí está. Y ahora simplemente, como yo voy a dispensar los objetos a las tolvas a través de los soltadores y me tienen que venir al stand, pues todas las tolvas tienen que venir mirando hacia esta primera. Con lo cual aprieto el shift, la tecla de agacharme en Minecraft y coloco una tolva tras de otra mirándose entre sí. ¿Lo veis? Se están mirando todas hacia el lado de la derecha. Aquí está. Y todas están mirando hacia el soporte de pociones. Pues esta es la primera parte, güey. Y si ya tenéis esto, ya tenéis la base de lo que viene siendo la construcción de nuestro stand automático de pociones. Así que pasemos al siguiente paso hasta ahora. Muy bien, güey. En el segundo paso vamos a construir toda la reston que hace falta para que funcione de forma automática el sistema de pociones. ¿Vale? Porque lo siguiente que vamos a construir después de esto es el filtrador de ítems. Pero hay un objeto importante que se me olvidó poner en el paso 1 y es una lámpara de reston a la izquierda del cofre, ¿vale? De este cofre. Pues se me olvidó poner una lamparita de reston. Pues bueno, pasemos a poner la reston. Nos vamos a la parte trasera de nuestro circuito. Y el hopper que está justo encima del stand de pociones es el que nos va a empezar pues nuestro sistema de reston. Así que de este hopper hacia afuera sacamos un comparador. Otra vez se me olvidó decir los materiales que necesitamos para este segundo paso. Así que lo digo rápidamente. 4 comparadores, 6 antorchas de reston, 2 tolvas, 12 polvetes de reston, 2 repetidores y una lámpara de reston. Sacamos un comparador. De este comparador hacia arriba un bloque. De este bloque hacia el lado de su izquierda una antorcha. Debajo de este bloque que acabo de colocar tengo que poner dos tolvas mirándose entre sí. ¿Lo veis? Dos tolvas mirándose entre sí apretando el shift. Una debajo del bloque y una debajo de la antorcha que está apagada. De esta tolva hacia afuera. Así, de esta tolva de la primera. Hacia afuera sacamos otro comparador. De este comparador hacia arriba saco un bloque y le pongo una antorcha de reston encima. Ahora me voy a poner de frente mirando el circuito. Y de esta antorcha que acabo de poner saco dos bloques hacia afuera y pongo reston, reston. Ahora, hacia la derecha pongo cuatro bloques más. En los dos primeros irán dos comparadores de manera inversa. Si este está mirando hacia allá, este estará mirando hacia acá. Y si este está mirando hacia allá, el de adéntico estará mirando hacia allá. Lo veis de manera inversa. Inmersa iba a decir. Inversa. Pues muy bien, ahora ponemos aquí las dos cotitas de reston que nos faltan. Y ahora bajo un bloque hacia abajo y hacia la derecha. Ya lo veis bajo un bloquecito. Y lo llevo en línea recta hacia debajo del cofre. Pongo aquí tres gotitas de reston. Y en el último pongo un repeater. ¿Por qué? Porque este repeater me va a energizar este bloque que me va a impedir que esta tolva filtre las botellitas de agua. Muy bien. Ahora atentos porque esto es un poco enredoso. Ahora nos tenemos que meter en medio del circuito y quizás os perdáis. El comparador, el que estaba saliendo del reloj de tolvas que hay aquí. ¿Vale? Le va a dar corriente a este bloque. Y va a enviar un pulso de reston dos bloques más abajo. O hacia abajo. Lo veis de este comparador. Debajo del bloque que tenía la antorcha. Hacia abajo pongo un bloque y una gotita de reston. Muy bien. En este mismo bloque hacia adentro pongo una antorchita de reston. Lo veis hacia adentro. Y ahora de esta antorcha hacia la derecha pongo un bloque hacia la derecha y una gotita de reston. Ahora hacia arriba pongo un bloque para que esta reston choque en este bloque. Y me invierta la antorcha que estoy a punto de poner aquí. ¿Lo veis? Y ahora de esta antorcha hacia allá le voy a poner un bloque para que me energice la lámpara de reston que acabo de poner al lado del cofre. Así que pondré un repeater a cuatro ticks justo en el bloque que está debajo de la lámpara. ¿Lo veis? Muy fácil. Repito. Procedimiento. Comparador. Manda pulso a la reston que tiene una antorcha de reston aquí. Que a la derecha tiene una gotita de reston, un bloque, otra antorcha de reston y un repeater a cuatro ticks. Muy bien. Ahora me vengo al lado de la izquierda. ¿Vale? Y mirar la tolva, la que tenía, la que estaba conectada al primer cofre. Pues debajo de esa tolva, debajo no, hacia atrás de esa tolva tengo que sacar dos bloques. ¿Vale? Es la primera tolva de todas. La que puse antes en el paso uno, la que está unida al cofre. Muy bien. Pues detrás pongo dos bloques y en esos dos bloques pongo reston, reston. Y ahora mirar que hacia adentro del circuito, aquí tengo un huequito, pues en ese hueco pongo una antorcha de reston, ¿veis? Antorcha de reston unida a estas dos gotitas de reston. Y este paso ya estaría totalmente terminado, muy sencillo, muy fácil, pues pasemos a construir el filtrador de ítems. ¡Chan, chan, chan, chan! Se me ha ido la olla. Muy bien, güey, empecemos con el tercer paso en el cual vamos a construir el filtrador de ítems. Pero para ello, primero tenemos que corregir un fallo que tuve en el paso uno y es que os dije que este cofre lo pusieseis encima del tercer bloque. Pero no, hay que añadir un bloque más y subir este cofre uno hacia arriba. Ahí está, con lo cual, y hacia atrás. Con lo cual el cofre se nos quedaría en el cuarto bloque, ¿vale? Aquí iría la trampilla y podríamos acceder perfectamente a ese cofre. Muy bien, ahora me voy a venir a la parte trasera y voy a necesitar 45 tolvas, 13 comparadores, 26 polvetes de reston, 13 repetidores, 13 antorchas y una losa. El cofre ya no me hace falta. Así que vamos allá, detrás de cada soltador voy a poner una tolva mirando hacia los soltadores apretando la tecla Shift o de agacharme en Minecraft, como siempre. Así que le añado a cada soltador una tolva. Muy bien, detrás de cada tolva voy a poner, o en este caso delante, un bloque, excepto en la primera, ¿vale? Que en esta, en la primera, voy a poner una losa. Muy bien, ahora me doy la vuelta y pongo comparadores mirando hacia afuera, un total de 13 comparadores. Y ahora ya que estoy en esta posición voy a colocar tolvas mirando hacia los comparadores, también apretando la tecla Shift. Así que voy a colocar aquí unas cuantas tolvas y mirar que se tienen que quedar, ¿veis? Esta no, esta está mal. Perfectamente mirando hacia los comparadores, ¿lo estáis viendo? Esta tampoco está bien, a ver, ahí. A ver si lo consigo, ahí está. Apreto la tecla Shift, ¿vale? Tarjeteo el comparador y le mando una tolva al comparador. Vamos a terminar, si lo consigo, toda esta fila de aquí, perfecto. Mirar que todas las tolvas se tienen que quedar mirando los comparadores. Ahora, del comparador hacia afuera saco un cubito más o un bloque y le añado una gotita de redstone en cada bloque. Ahora, de estos bloques que acabo de colocar hacia abajo, coloco dos bloques. ¡Ey! Dos bloques y quito el de en medio. Muy bien, ahora termino toda esta línea exactamente igual con 13 bloques para añadir 13 repetidores mirando hacia adentro, hacia las lámparas, ¿vale? Pongo aquí 13 repetidores sin ticks. Muy bien. Mirando hacia adentro. Ahora, detrás de cada repeater pongo un bloque y uno hacia arriba y tapo los repetidores. Y en estos bloques que estoy colocando en este momento lo que tengo que hacer es poner redstone. Muy bien. Ahora me vengo a la parte de adentro y delante de los repeaters pongo un bloque hacia arriba, ¿lo estáis viendo? Un bloque delante de cada repeater y relleno los 13 bloques restantes. Ahí está, perfecto. Ahora, en estos bloques que acabo de colocar, los que están delante de los repetidores, lo que tengo que hacer es ponerle una antorchita de redstone a cada uno de ellos. Un total de 13 antorchas de redstone. ¡Perfecto! Ahora voy a necesitar unas cuantas tolvas más y me voy a venir al primer cofre, el cofre trampa que había colocado aquí al principio y voy a poner una tolva ahí, en la parte trasera del cofre trampa y una hacia la derecha. Ahí está, apretando el shift, ¿lo veis? Una hacia la derecha. Y ahora tengo que unir esta tolva de aquí con este cofre que es el reciclador, el que me va a mezclar todos los ítems con este cofre. Con lo cual tengo que llevar tolvas desde este cofre hasta aquella tolva de allí. Muy bien, para ello me vengo a esta tolva, apreto la tecla shift otra vez, mirad la tecla de agarrarme en Minecraft, ¿vale? Y empiezo a poner tolvas como si no hubiese un mañana. Fijaros que se me quedan justo encima de las tolvas que están mirando los comparadores, ¿vale? Si no, está mal hecho. Voy a terminar de colocar todas estas tolvas. Lo malo de este tutorial es que requiere muchas tolvas y lo bueno es que se queda fetén, fetén. Vale, pues una vez que llegamos justo a la parte trasera del cofre, añadimos una tolva más, ¿veis? Así que mira hacia la derecha y así se me una con estas que van hacia la primera tolva que he colocado. Pues muy bien, en el siguiente paso simplemente os voy a enseñar cómo rellenar los dispensers y cómo colocar los objetos para que el filtrador os funcione bien. Así que nos vemos ahora, güis. Muy bien, güis. Antes de empezar el paso 4, os voy a comentar que podéis poner los objetos en el orden que prefiráis. Siempre y cuando coincidan el objeto que tienes en el cartel con los objetos que van a ir metidos en las tolvas. Ahora os lo explico mejor, pero bueno. Si queréis podéis seguir el orden que yo he elegido, que queda bastante chulo. Yo lo primero que hago es berruga bisal, restón, piedra luminosa, pólvora, el pe, globo, zanahoria, crema de magma, polvo de llama, sandía. Y ahora cojo... Voy a colocar esto tal que así sin perdernos. Ahí está. Ahora cojo y coloco el azúcar, la lágrima de gas, ojo de araña fermentado y el ojo de araña. Vuelvo a dejar esto tal que así para que no se me pierda. Vale, muy bien. Y ahora nos tenemos que ir a la parte trasera. Una vez que tenemos el orden perfectamente ordenado, me vengo a la parte de atrás y en los cofres, perdonadme, en las tolvas que están mirando hacia los comparadores tenemos que colocar los objetos que harán de filtro. ¿Y cómo? Pues si mirar aquí en el primer cartel tengo las berrugas avisales, pues en la primera tolva lo que tengo que hacer es colocar las berrugas avisales y colocar 4 berrugas en los primeros huecos. Bueno, en este caso en el segundo, tercero, cuarto y quinto hueco. Y en el primer hueco tengo que colocar 18 berrugas. Así. Y ya se me queda listo. En el segundo hueco tengo redstone, pues voy a hacer lo mismo, coloco 4 ítems. Y ahora necesitaré 18 de redstone, ni uno más ni uno menos. En el tercero tenía glowstone, pues cojo la glowstone, relleno 4 de glowstone normal. Y ahora 18 objetos. Y así hasta terminar con todo. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que si lo hemos hecho bien, que cuando yo meta, cuando venga de aventura y meta todos los objetos en este cofre, automáticamente, gracias a este sistema de filtrado, con estos 18 ítems más 4 más, lo que hará es que, mirar, bueno, os lo voy a explicar mejor. Yo aquí ahora mismo tengo 18 objetos más 4. ¿Por qué 18 más 4? Pues porque cuando yo meta una verruga más, veis que automáticamente se me va a volver a quedar en 18. Ahí está. Lo que hace es que yo tengo aquí 18 más 4, son 22 objetos. Muy bien, 22 objetos solo mandan un pulso de redstone a un comparador. Cuando yo meto un objeto más, una verruga en este caso, se enciende la segunda redstone del comparador, me envía un pulso al repeater, me apaga la antorcha y durante un segundo permite que un objeto se meta al soltador. ¿Ok? Es muy sencillo y muy fácil de entender, con lo cual por eso tiene que haber 18 objetos más 4. Así que una vez que tengamos relleno esto y terminada la parte de adelante, solo nos quedaría para el que lo quiera construir el sistema de sonido con la canción de Zelda o con cualquier canción. Ahora os lo voy a enseñar a construir para el que quiera, pero el que no quiera ese sistema de sonido, ya tenéis totalmente vuestro sistema de pociones terminado, así que espero que lo disfrutéis. Nos vemos en el quinto paso, si no me equivoco. Sistema de sonido, ahora volvemos. Muy bien, para no enredaros más, el siguiente paso simplemente os voy a enseñar cómo se colocan los bloques y en la descripción del vídeo os dejaré qué número de golpes le tenéis que dar a cada caja musical para colocar la canción de Zelda. Pero para el que no quiera la canción de Zelda y quiera cualquier otro tipo de sonido, pues que lo pueda poner a su gusto. Simplemente os voy a decir que para este paso necesitamos un bloque, una gota de redstone, una antorcha, 8 repeaters, 8 bloques de tierra y 8 cajas de música. Me vendré a mirar a la parte de la izquierda, ¿vale? La antorcha, esta que está apagada, la que le da la corriente a la lámpara de redstone a través del repeater a 4 ticks, pues de esta antorcha hacia abajo bajo 2 bloques. Ahora pongo una gotita de redstone y me vengo a la parte de adentro de la izquierda de este bloque que es por aquí y aquí voy a colocar una antorcha de redstone. Muy bien, ahora seguido de la antorcha pongo un repeater a 2 ticks, saliendo de este repeater hacia arriba, bloque de tierra, repeater a 2 ticks, bloque de tierra, repeater a 2 ticks, bloque de tierra, repeater a 2 ticks, bloque de tierra y ahora hacia adentro, repeater a 2 ticks, bloque de tierra, repeater, igualmente a 2 ticks, bloque de tierra y mirar que se nos queda un total de 2, 4, 6, 8 bloques en esta zona. Se me quedan cuatro en la primera fila y cuatro en la segunda fila Encima de estos bloques de tierra simplemente pondré los bloques musicales Ahí está, los ocho bloques musicales Y ahora simplemente tendré que seleccionar la melodía Como digo, lo voy a dejar en la descripción para no perder más tiempo Y nada, güey, si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este pedazo de cacho Tengo su tutorial tan grande e inmenso que seguramente a mucha gente no le gustará Porque es grande, amplio y quizás demorado en hacerlo Pero bueno, para la gente que le gusta podéis dejar vuestro like, vuestro favorito Compartir el vídeo con vuestros amigos o con más gente que quiera construir este tipo de cosas Y seguirme en Google y en Twitter si no lo hacéis ya Y qué más os digo, nos vemos en el próximo tutorial Gracias por ver mis vídeos y adiós